Se comunica a la población que a partir de la fecha, el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de lujo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Minela, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Acera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Puerta Aérea.